Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Les saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Este es nuestro tiempo de oración a Dios y hoy con un invitado especial, mi amigo Hotman Pacheco. Hotman, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Rodrigo, gracias por invitarme y es un gusto compartir con los tuyos. Muy bien, Hotman. Ah, bueno, primero, qué recibimiento en Barranquilla, la pasamos de maravilla. Qué hermosa tierra tienen ustedes. Tierra hurambera, le dicen, ¿no? Hurrán Balabella, la arenosa. Sí, la arenosa. ¿Sabe qué me faltó? Me faltó comer caribañola. Hombre, te perdiste de la arepa de huevo, la caribañola, el bollo de mazorca con queso, lo típico, el jugo de zapote, el jugo de guanábana. Hermano, pero ¿por qué pasó? Aparte hace unos días llega a mi casa y vamos y comemos todo eso. No, eso quedó casado, Hotman. La visita tendrá que ser más larga en tu tierra. Sí. Bueno, Hotman, estamos estrenando mes. Vamos a orar hoy entregando este mes en las manos de Dios porque así debe ser, ¿no? Sí, señor. Pero siempre traemos una palabra que reafirme nuestra fe. Y hablábamos extramicrófonos que algo que debe reafirmar nuestra fe es saber que Cristo volverá por su iglesia. Sí. Hablemos de eso. Sí. El mensaje inicial de los discípulos de Jesús cuando el Señor subió a la diestra del Padre fue predicar eso. Él va a volver. Y Él va a volver porque a ellos les quedó muy arraigado aquel encuentro grandioso con los dos ángeles aquellos. Cuando el Señor Jesús iba a subir, ellos se quedaron mirando al cielo, dice la Biblia en Hechos capítulo 1. Y los ángeles le dijeron, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Jesús que está subiendo, así va a volver. El Nuevo Testamento, Rodrigo, contiene unas 300 profecías acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, la predicación de la palabra de Dios en los últimos tiempos, esto que estamos en los últimos tiempos, debe enfocarse en que el Señor viene. Él no tarda su venida, dice su palabra. Va a venir y va a coger a muchos, lamentablemente, descuidados. Y esa es una de las cargas que como hombres de Dios tenemos de anunciar que Él está pronto a venir. Othman, eso es algo que uno debería recordar todos los días. Todos los días nosotros debemos despertarnos con que Él viene. De hecho, la máxima ilusión, Rodrigo, de sus discípulos, después de los primeros apóstoles, los que siguieron, era encontrarse un día en que Él estaba volviendo. Y ellos anhelaban, si tú ves los escritos de Pablo, Pablo dice, anhelamos la venida de nuestro Señor. Y todos los que siguieron de ahí para allá, Crisóstomo, todo el mundo, hasta los protestantes, los que protestaron en el siglo XVI, todos ellos esperaban la segunda venida de Jesús. Y esa debe ser la palabra que debemos enseñar en estos últimos tiempos. Othman, la Biblia cierra, he aquí yo vengo pronto. Amén. ¿Qué más puedo explicar ahí? Sí, sí. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué? Sí, Señor, ven pronto. Amén. Amén. Y así cierra. Y así cierra. Othman, expliquemos la parábola de las diez vírgenes y cómo esa parábola tiene mucho que ver con el recordar la venida de Cristo y el estar preparado para ese gran acontecimiento. Rodri, la Biblia nos manda en todos sus pasajes del Nuevo Testamento a estar atentos. Nos habla de estar alertas, nos habla de no dormir, nos habla de estar despiertos, nos habla de no descuidarnos, nos habla de velar, todo eso. Entonces, la parábola de las diez vírgenes en donde aquellas chicas se quedaron dormidas y dejaron que el aceite se enfriara, que es tipología del Espíritu Santo, no le puede acontecer a las personas hoy en día. Hoy en día todos estamos despiertos. La palabra de Dios nos entra por los ojos y por los oídos. Las redes sociales están inundadas de palabras de Dios. Bueno, en algunas partes no muy buenas, pero en otras partes sí, grandes hombres de Dios enseñan eso. Así que, ¿qué es de las diez vírgenes? Estar expectante, que no nos agarre ese tiempo maravilloso del retorno de Jesús, descuidado en nuestra relación con Él, descuidado en lo que nos mandó a hacer, en enseñar su palabra. Mira, voy a hacer el 13 de junio, 13 de junio, voy a hacer otra vez abuelo. Oh. Van a ser mi nieta Sara Victoria. Felicitaciones. Mi primera niñetecita, mujer. ¿Y sabe qué pienso? Cuando mi nieta cumpla 15. Estoy expectativo, muy expectante, por su nacimiento, por ese 13 de junio. Pero todavía me preguntó, ¿sus 15? Y digo, cuando mi nieta cumpla 15, yo voy a tener tantos. Y yo quiero esto, yo quiero aquello. Sí, yo lo pienso. Estoy expectante a los 15 de mi nieta. Estoy expectante al nacimiento de mi nieta. Guardando las proporciones, como hijo de Dios, como novia de Jesús, yo debo estar expectante al retorno de mi novio. Porque somos la novia de Jesús. Debo estar expectante a ese regreso. Y eso lo debo hacer todos los días. Guardando proporciones. Como cuando alguien se va a casar. ¿No? Sí. Y dice, ya viene el matrimonio. En tantos días mi caso. Y todos los días. ¿Qué falta? La lista, ¿no? Sí. Uy. El vestido de novia. El vestido del novio. El salón. Las tarjetas están. Las flores. Las invitaciones. Las invitaciones. Uf. Todos los días. Todos los días. Expectantes. Y nosotros nos vamos a casar. Con Jesús. Él viene a eso. Sí. Para que nos casemos con Él. Sí. Como novia. Sí. Y como novia, debo estar expectante de su regreso. Porque es mi matrimonio. Con la iglesia que soy yo. Y Cristo. O sea, esto del regreso de Cristo, yo no lo debo tomar. Muy lapso. No. Tengo que tomarlo con todo el amor. Responsabilidad no tanto. El amor. La ilusión. La ilusión. Aparte de expectativas. Sí. Y al amor del mundo. Y el deseo que eso se dé. Esa. Con todo el deseo. Esa es la palabra. El deseo. Del mundo. ¿Qué piensa eso? Eso es lo mismo que pensaban los apóstoles y los discípulos que siguieron. El deseo anhelante en su corazón de que Jesús volviera. De hecho, Pablo dice, está por volver. Pablo creía que iba a ver a Jesús. Nosotros también debemos tener esa misma expectativa y esa misma ilusión. creer que nuestros ojos lo van a poder ver, no morirnos y bueno, despertarnos y los muertos en Cristo resucitarán primero, etc. Pero nuestra expectativa debe ser, hey, yo lo voy a ver. Él va a venir en mi época. Qué rico, qué delicioso. Eso me crea ilusión, me crea expectativa, me crea amor. Y yo estoy todos los días pendiente que ese suceso pase, Rodri. Que llegue. Y que se lleve a cabo. Y que por fin podamos encontrarnos. Pero, hey, ese es el mejor momento de nuestra vida como seres humanos que podemos vivir. Un encuentro glorioso en las nubes con el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque está profetizado en la Biblia que así va a suceder. Así que, mi invitación es que usted sea expectante. Que usted sea una persona que se ilusione con la segunda venida de su Jesús. Porque Él va a venir. Él va a venir. Siempre traemos un texto bíblico a este tiempo de oración. Aquí lo tengo. ¿Usted ve bien sin gafas? Sí. Yo no. Entonces. ¿Yo lo leo? Lee este, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice Reina Valera, ¿no? Sí. Y aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para compensar a cada uno según sea su obra. ¡Wow! ¡Qué clase de pasaje! El mismo Jesús está diciendo, yo voy a volver. Y no lo dice solamente aquí. Eso lo dijo a los discípulos muchísimas veces. Pero con esto cierra el canon bíblico. Aquí se cierra la Biblia. Vengo, afirmando Jesús. Vengo. Esa es una expectativa. Con galardones. Va a haber galardones, va a haber corona, va a haber cetro, va a haber premio. Y donde a ti te digan, Rodri, ve a este lugar porque hay un premio especial para ti. ¿Tú qué haces? Seguro corriendo. Corriendo. Yo también corro. Sí, sí. Yo también corro. Definitivamente. Yo me atrevo a decir, miren, yo les he dado a los amigos textos bíblicos para reafirmar la fe. Pero hoy yo me atrevo a decir algo. El texto bíblico más poderoso que debe reafirmar nuestra fe para mí es este. Sí. Es saber que Él viene. Sí. Eso me debe a mí hacer que me pare firme. Sí. Que no me distraiga por nada. Sí. Porque Él viene. Sí. Si usted quiere reafirmar su fe, tenga eso presente. Jesús viene pronto. Juan Manuel, ¿qué tal si oramos? Sí, señor. Oremos por los oyentes. Hay muchos que están enfermos, que piden por su situación económica. Oremos. Pero oremos también basados en esa palabra y que nuestra fe se reafirma a esa palabra. Sí. Padre, estamos en tu presencia porque donde hay dos o más tú estás, eso es lo que dice tu palabra. Oramos por todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que tienen cualquier necesidad de vida, pero sobre todo la más importante es reafirmar su fe en la enorme promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo de que Él volverá por sus hijos, por su pueblo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tus promesas son en sí y en amén. Y son verdad. Todas las promesas que tú has hecho se cumplen irremediablemente al pie de la letra. Así que gracias por eso. Gracias por ellos. Que todos podamos superar cualquier asunto en nuestra vida, cualquier cosa que tengamos, que necesitemos, que nos haga falta, ya sea en salud, en bendición, en prosperidad, en relaciones, en cualquier área de nuestra vida, Padre. Yo coloco esta oración en tus manos. Que tu Espíritu Santo la lleve, toque corazones y que Dios mío, cada persona, aquella que de pronto está alejada de ti, se pueda acercar humilde y mansamente, como tu palabra lo promete. Tú dices que tú atraes con cuerdas de amor a tus hijos. Y eso lo colocamos esta mañana, este día, en tus manos, papito Dios. Te doy gracias por mi hermano Rodrigo, por cada uno de los oyentes, por cada uno de los televidentes, por cada uno de los que llegará este mensaje. Te damos gracias porque tu palabra se cumple. Y te damos gracias por tus promesas, porque tú volverás, papito lindo. Gracias Jesús por mantenernos en pie, por mantenernos sanos, por mantenernos en bendición, por poder ayudar a cumplir el sueño que un día tú nos diste, papito. Gracias. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos por siempre y te damos gloria. La honra y el honor siempre son para ti. En Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Holman, estamos en la Feria del Libro. Sí, señor. Hablemos de tu libro, Mensajes Codificados, que también lo tienes en Corferias. Mensajes Codificados es una investigación sobre las profecías que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, su cumplimiento. No es un libro especulativo, es un libro que te da datos puntuales de profecías cumplidas en la historia y lo que se va a cumplir. Es maravilloso. Veinte años de investigación es una obra para que tú la consultes y no para que sean expertos en escatología, sino para que sepan que las profecías en la palabra de Dios se cumplen. Y más las que tienen que ver con el retorno del Señor Jesucristo en gloria. Es decir, si yo quiero saber de señales, profecías que se han cumplido y que faltan por cumplir, aquí las encuentran. Aquí está, una rápida. Cuando Jesús salía del templo, sus discípulos le preguntaron, mira todo esto que está pasando, mira el templo, y él les dijo, aquí no va a quedar una piedra sobre otra piedra que no sea destruida. Cuarenta años después, eso sucedió. La ciudad y el templo fueron destruidos por los romanos y la profecía fue exacta en el cumplimiento de Jesús. Y eso es lo que yo traigo. Las profecías que se cumplen, que se han cumplido, aquí están. Y las que faltan por cumplirse, pues se cumplirán. Muy bien. El prólogo es nuestro. Toda la investigación y el libro completo de mi amigo Hotman Pacheco. Compre el libro. Estoy seguro que le va a bendecir. En la feria del libro. Pero después de la feria, ¿dónde lo pueden conseguir? Sí. Hay un número de WhatsApp donde cualquier persona que lo compre en Colombia, nosotros se lo enviamos y ahí le enviamos los detalles de cómo adquirirlo. Es el 311-818-0794. Y los que viven en el exterior, en Amazon, ya está listo. Así tal cual, así lo encuentran. Lo van a encontrar ahí en Amazon. Disponible para todo el mundo. Y recuerde, también tenemos Levántate, Diario de un Vencedor, ambos libros, en la feria del libro. Y puede marcar este número de WhatsApp, más 57-312-580-0866. O puede hacerlo también en Amazon. Puede comprar los dos libros. Bueno, me disculparán por la voz porque llevo 15 días. Ya está cansadita la voz. Hay que darle descanso. A ustedes, gracias por conectarse. Hotman, muchas gracias. Gracias, Robert. Muy bien. Gracias por la hospitalidad barranquillera. Gracias. Un abrazo. Bendiciones para todos. Se les ama. Y mucho.